Ayer se conocieron los fundamentos de la primera condena importante que tiene en su contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Es la causa vialidad en la cual los fundamentos de los jueces sostienen que fue el engranaje central de un aparato de corrupción estatal descomunal. El escrito de estos fundamentos de más de 1.600 páginas muestra pruebas indiciarias, como dicen en la justicia, pero no que la involucren directamente a ella en los actos de corrupción que se le achacan allí a Lázaro Báez, a su constructora y a los encargados de repartir los contratos de obra pública, que eran básicamente Julio De Vido y José López, el secretario de Obras Públicas. Ahí la discusión empieza a bifurcarse y claro, hay quienes dicen, es cierto, no está, no aparece Cristina en ningún momento mandando un mensajito diciendo tráiganme la guita o consíganme una bóveda para que yo guarde la guita en efectivo ahí, o que alguien directamente diga esto es para Cristina o esto es para la jefa, pero sí aparece ella firmando una serie de decretos que le dieron más discrecionalidad a la Dirección Nacional de Vialidad para manejar la plata de la obra pública y en todo caso saltarse controles que podrían haber ayudado a que el de Falco no existiera. Ahora, digo que empiezan a bifurcarse las versiones porque si vos abrís, vos hoy haces el ejercicio de poner adelante tuyo la tapa de Clarín y la tapa de Página 12, lo que ves es que del lado de Clarín dan por hecho que Cristina de ningún modo pudo haber ignorado lo que estaba ocurriendo con la obra pública en su gobierno, y del otro lado, en Página 12, directamente dicen que el tribunal que juzgó a Cristina es un pelotón de fusilamiento. Dicen que las 1.600 páginas le dieron la razón a Cristina cuando denuncia que es un tribunal del loafer, que es un pelotón de fusilamiento. Dicen que es más endeble de lo que se esperaba la fundamentación de la condena sobre Cristina, que es una condena a seis años de prisión, pero sobre todo, más allá de que se apele, sobre todo una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y la verdad es que a los ciudadanos uno no puede pedirles que lean 1.600 páginas de los fundamentos de un fallo, no puede pedirles que sean ellos quienes juzguen tampoco, porque de hecho el sistema democrático tiene uno de sus poderes pensado para eso, que es la justicia. Pero claro, funciona tan mal nuestro Estado que es muy difícil creerle a la justicia y delegar en ella la responsabilidad tan importante de decidir quién nos gobierna. Porque básicamente lo que están haciendo ahora, lo que están empezando a hacer ahora, es eso. Es decidir quién puede postularse y quién no. Y en todo caso, metiéndose en lo que respecta a los otros dos poderes, que son el Ejecutivo y el Legislativo, los que se supone nosotros elegimos directamente en función de lo que queremos que pase con el país o lo que queremos que pase con nosotros mismos. No en función de su honradez o no, de su corrupción o no, de su honestidad o no, que debería ser un piso, debería ser una base común que compartan todos los gobernantes. Bueno, resulta que no es una base común que compartan todos los gobernantes. La verdad, si me preguntás a mí, yo creo que la dirigencia política argentina, desde la vuelta de la democracia para acá, no tuvo la valentía de decirle a la sociedad, miren, nosotros necesitamos financiar campañas y los empresarios, que son los que tienen más poder y los que quieren hacer valer su voto doble, triple, 10 veces, 15 veces, 20 veces, que el nuestro, me están ofreciendo guita para esas campañas. Entonces aparece el problema del financiamiento de la política que hace la corrupción transversal a todo aquel que quiera, que aspire, incluso, no que quiera gobernar, que aspire a postularse a un sitio de gobierno. ¿Por qué digo esto? Y porque la ley electoral especifica que no se pueden gastar más de 3.000 millones de pesos en la campaña de este año, la campaña 2023, la campaña electoral de este año. ¿Y eso, sabés cuánto es? 3.000 millones de pesos al dólar bolsa son 8 millones de dólares. ¿Sabés cuánto decían que se gastaba en una campaña en 2015? No sé cuánto estará ahora. 100 millones de dólares. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en los aportes privados que hacen esos que quieren que su voto valga doble, triple, cuádruple o 10 veces a las campañas de todas las fuerzas, salvo algunas poquitas, chiquitas. Por ejemplo, la izquierda, el frente de izquierda, que justamente como confronta directamente con esos mecenas del resto de la política, bueno, no acepta ese tipo de donaciones. Ese tipo de donaciones, en cambio, fueron moneda corriente en la campaña de Mauricio Macri. Cuando Macri les dijo a los empecemos más grandes de la Argentina, dame 1% de tu patrimonio que vas a ver que el otro 99% cuando yo entre a gobernar se va a valorizar y lo vas a más que recuperar. Todo eso es negro, todo eso sin que se registre, por supuesto. Y todo esto reconocido por los propios funcionarios de Macri y contado por, no sé, un periodista como Hugo Alconadamón, por ejemplo, que me parece a mí tiene las suficientes credenciales como para que le creamos en ese aspecto, por lo menos. La política es corrupta en tanto es parte de un sistema corrupto, de un sistema que necesita que la política lo administre, que necesita también darle visos de democracia a esa administración, a pesar de que justamente en esa concreción del aporte a la política se convierte en una farsa la cuestión de la democracia. Ahora, ¿esto quiere decir que los políticos tienen que tener vía libre para chorear? No, para nada. A mí, cuando me tocó, por ejemplo, acceder a la información de cómo se había renegociado el acuerdo de concesión con las autopistas del Oeste y la Panamericana, los dos accesos grandes a la ciudad de Buenos Aires, bueno, me puse a investigar y me di cuenta de que Guillermo Dietrich le había regalado en esa renegociación a los ex socios de Macri 750 millones de dólares, un montón de guita. Y cuando me puse a investigarlo un poco más y pude empezar a publicarlo, se armó una causa judicial y la causa judicial avanzó hasta un determinado punto, porque después no avanzó más. ¿Y por qué no avanzó más? Bueno, porque la justicia también está permeada por sus propias simpatías políticas, porque avanzó en algunas causas contra Cristina, pero no avanzó en la de autopistas del Curro, por ejemplo. Dicho sea de paso, tampoco este gobierno se animó a sacarles la concesión a los ex socios de Macri y amigos de Guillermo Dietrich, pero bueno, quedó ahí, quedó ahí. Y uno ahí dirá que el hecho de que los de Macri chorearon habilita a que los del kirchnerismo hayan choreado también. No, para nada. No estoy diciendo para nada de eso. Al revés, digo que tendría que ser un piso. Y tampoco estoy diciendo que sean todos lo mismo por el hecho de que estén todos permeados por esta corrupción sistémica. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que uno elige a los dirigentes que uno quiere en función de, como decía antes, lo que quiere que hagan. Uno quiere que repartan más la riqueza, otros querrán que no, que repartan menos, porque consideran que así se va a generar un incentivo para que inviertan los que tienen que invertir y que así va a crecer más el país y que en todo caso, cuando crezcamos, se va a repartir esa riqueza. Ahora, lo que estaría bueno es que decidamos en función de eso a quién votamos, no en función de si uno es corrupto y el otro es honesto. Porque si no, la política pierde su razón de ser y entramos en una disyuntiva que para mí falsea justamente la democracia y empodera todavía más a esos que tienen la guita para financiar una campaña y que no tienen, ganas de compartir las decisiones con todos los demás. Mirá, en 2017 salió una nota de Hernán Brienza, Hernán Brienza era un periodista ultra kirchnerista que salía en 678, que escribió en Tiempo Argentino una nota sobre la corrupción. Y decía esto, entre otras cosas, ¿no? Decía, la corrupción, aunque se crea lo contrario, democratiza en forma espeluznante la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos, solo son decentes los que pueden darse el lujo de ser decentes. Todo esto decía Brienza. Sin el financiamiento espurio, solo podrían hacer política los ricos, los poderosos y los mercenarios. Bueno, yo creo todo lo contrario a este párrafo que te acabo de leer. Yo no creo que la corrupción democratice la política. Al revés. Creo que la concentra todavía más en la decisión de esos que la financian. No creo que sin la corrupción solo puedan llegar de antemano los ricos, los poderosos o los mercenarios. Porque si no, ¿cómo llegó Evo Morales, por ejemplo? Evo Morales llegó al poder en Bolivia siendo un niño que fue desnutrido en su infancia, siendo un cocalero perseguido en su juventud y siendo un gremialista prácticamente asesinado varias veces ya de grande. Evo Morales juntó fuerzas para ser presidente. Y cuando le tocó ser presidente, lo que hizo con cada una de las denuncias de corrupción fue echar a la mierda a cada una de esas personas. Pero inmediatamente, in limine, ante la primera sospecha. ¿Por qué? Me lo dijo Álvaro García Linera una vez. Me dijo, porque nosotros tenemos que parecer el doble de honrados que la derecha. ¿Por qué? Porque nos van a venir a perseguir. Porque lo que queremos hacer nosotros es algo que a los poderosos les jode. Entonces, si queremos hacer algo que a los poderosos les jode, tenemos que ser el triple, el cuádruple de honestos para que no tengan ese flanco por el que atacarnos. Y la verdad, a mí me parece que hizo bien Evo Morales, aunque no es suficiente hacer eso. Porque después igual te pueden dar un golpe de Estado. Los poderosos, los ricos, los mercenarios. No es que asociándote con ellos en actos de corrupción o amasando la propia, como dicen muchos kirchneristas, que es hay que tener guita para hacer política, porque si no, no se puede. No es que con eso uno vaya a ser invulnerable a las desestabilizaciones. Y la verdad que casos como este permiten repensar la relación entre la corrupción, la política y el sistema. Vivimos en un sistema que es injusto por naturaleza. El capitalismo parte de una exacción, de un robo, del despojo de un montón de gente. Y en esta fase especialmente, el capitalismo es especialmente cruel. Dejó de darle una motito al chabón que te trae la pizza porque la puede llevar en bicicleta y ni siquiera lo emplea en negro porque le puede pagar dos mangos cada vez que prende la aplicación para llevártela. Estamos en un momento además de destrucción del planeta, en el cual la corrupción también jugó un rol. Por eso es doblemente criminal decir que la corrupción democratiza o que puede ayudar a que ganen los buenos y que entonces esos sí repartan. A mí me parece para un dirigente que pretende el cambio social doblemente imperdonable ser corrupto. Ser corrupto es entregarse, ser corrupto es regalarse, ser corrupto es venderse. Ahora, lo que tampoco admito es que los reyes de la corrupción, los corruptores, la gente más egoísta y más acaparadora de sociedades en las cuales cada vez se concentra más la riqueza, sean los que se pongan con el dedito a señalar quién es honesto y quién no. La grieta ahí es una mentira, otra vez. La corrupción, en cambio, es el sistema. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.